Pero antes de que diera su examen de conocimientos, ya figuraba como aprobados a menos de un mes de que el Ministerio Público allanara las instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, por la presencia de la presunta organización criminal, Los Dinámicos del Centro, que traficaba con las licencias de conducir y otros trámites. Este último jueves fueron detenidos dos de los cuatro ciudadanos que tramitaban sus respectivos breves, pero antes de que diera su examen de conocimientos, ya figuraba como aprobados en el Sistema del Ministerio de Transporte. El primer caso quedó registrado a las 12 horas con 5 minutos. Desde jueves, la jefa del Centro de Evaluaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Rosario Álvarez González, se percató que el postulante Eric Guamaní Guamaní, quien rendía su evaluación para revalidar su licencia, clase A, categoría 2B, manipulaba nerviosamente su teléfono celular.